Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mientras tanto, en Belo Horizonte, la ciudad donde se disputó el partido de ayer, así como en Copacabana, estallaron varias peleas callejeras que terminaron con al menos 12 personas detenidas. Además, en ambas ciudades, los aficionados quemaron banderas y se manifestaron en contra del resultado del partido contra Alemania, así como de las obras que se llevaron a cabo en el... En la playa de Copacabana, allá en Río de Janeiro, tiró esto después del quinto gol de Alemania en el primer tiempo. Centenares de personas empezaron a correr desde la playa hacia las calles sin rumbo aparente. Esta situación generó tensión y pánico. Personas extraoficiales señalan que la gente huía de varios sujetos que comenzaron a asaltar a los presentes en el Fan Fest. Agentes de la policía intentaron contener a los aficionados prendiendo las sirenas de las patrullas sin que se pudiera hacer mucho para detener esta huida.